Para abordar el tema del desarrollo del proceso electoral, nos encontramos en este momento con Enzo Belguera, él es especialista en temas electorales y marketing político. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchísimas gracias Enzo por aceptar esta invitación. Buenas tardes, bueno es un gusto estar acá justo en el canal del Jurado Nacional de Elecciones y que evidentemente tiene un amplio protagonismo y cobertura en estas elecciones como en otros eventos importantes, ¿no? Bien Enzo, si podemos comenzar comentando un poco de qué manera se están desarrollando estas elecciones extraordinarias. Bueno, el nombre de extraordinarias dice bastante porque es una elección en donde van a elegir congresistas pero no eligen a un candidato presidencial y eso de por sí ya lo hace extraordinario, pero además vamos a tener que tener una dosis de paciencia para la espera de los resultados porque hay que entender de que en principio se va a procesar información de partidos políticos que va a ser a nivel nacional para ver en efecto quienes pasan esta valla electoral por un lado y por otro lado pues va a haber que hay una menor incidencia en los electores muchas veces por votar por un congresista específico, ¿no? Se había visto y ya se tiene mapeado que van a haber mayores votaciones por partidos políticos que por candidatos y el proceso puede finalmente demorar. Bien, Enzo es importante incidir en eso porque debemos llamar a la calma, a la ciudadanía y a las organizaciones políticas porque si bien es cierto que vamos a tener un flash en tan solo unas horas, unos minutos, pues también es importante decir que los resultados oficiales van a venir ya más adelante, incluso estamos hablando de los próximos días. Sí, en efecto los flashes informativos que puedan hacer las empresas encuestadoras es importante tomarlos con mucha calma, tienen un margen de error regularmente alto en muchas elecciones. En este caso, y sobre todo en este caso, claro, en donde podría haber una proyección por partidos políticos pero siendo el tema de los congresistas un asunto más específico, una votación además numérica, ¿no? De una gran cantidad de congresistas se van a procesar los números que habrían estado marcando. Ahora, sí va a haber rapidez en el sentido de los lugares donde hay por ejemplo el voto electrónico, en realidad esa parte del proceso es un proceso más rápido, pero no refleja evidentemente la cantidad o la mayor parte de votación electoral a nivel nacional, ¿no? Efectivamente, además cada voto cuenta, ¿no? Y de seguro en las próximas horas y en los próximos días ya se tendrá los resultados también de esas zonas lejanas de nuestro país. Bien, nos gustaría también que nos comente hasta ahora cómo va el proceso, hemos escuchado algunos reportes de observadores que indican que no se han registrado mayores incidencias, ¿eso es realmente positivo en estas elecciones congresales? Sí, bueno, tenemos a un votante más maduro en cuanto al tema de ordenarse, ¿no? Si bien es cierto, han podido haber, hay algunos incidentes menores como que los miembros de mesa se demoren un poco más a la hora de iniciar las votaciones, pero no es significativo este tipo de incidencias, las cuales son normales, no ha habido, hay un normal comportamiento de las elecciones, no hay ningún reporte tampoco que arroje o que vislumbre alguna complicación en el proceso electoral, ya estamos además a pocas horas de terminar este proceso, entonces es importante que la ciudadanía sí tome conciencia, sí se haya informado, además bien, porque canales de información han habido, ¿no? Bastantes. Sí, han habido bastantes. Y de diferentes instituciones, de aquí del Jurado Nacional de Elecciones hemos tenido votos informados, sin embargo, otras instituciones también se han encargado de esto. Sí, definitivamente ha habido una gran promoción y publicidad por parte de las instituciones, sin embargo, sí se tiene previsto que va a haber igual muchas personas que terminan eligiendo su voto incluso el último día o incluso horas de las elecciones, ¿no? Entonces, esos detalles son siempre buenos señalarlos para que la población tome una mayor reflexión y votación tras votación en la que participa debe contribuirse a buscar una mejor información para que pueda su voto hacerlo valer eligiendo a las autoridades que merecemos o que harían mejor las cosas para nuestro país. Definitivamente. Vamos a evaluar un poco también lo que representó y significó esta campaña. La campaña fue muy corto, el tiempo muy breve, de repente, pero ¿cómo es el análisis, cuál es el panorama que se ha tenido en esta campaña electoral? Bueno, en efecto y de diferencia de las otras campañas políticas, en principio ha habido muy poco tiempo para prepararse para esta campaña, ¿no? Entonces, las herramientas que se han utilizado han sido, no han sido todas, no se ha llevado a cabo en lo que conocemos como marketing político, todo el timing propio de la campaña. Entonces, eso ha alterado cronogramas, de por sí los propios cronogramas de las democracias internas de los partidos políticos. Entonces, eso ha hecho que no se explayen todas las herramientas. ¿Qué son esas herramientas que, podemos decir, no se han explotado en estas elecciones? Bueno, por ejemplo, la mayoría de políticos que están postulando al Congreso no han tenido tiempo de actualizar el perfil electoral de sus votantes, que se hace a través de una investigación de mercado. No han tenido, por ejemplo, tiempo de hacer algunas encuestas de profundidad para explorar un poco los intereses más particulares de su electorado peruano. Bueno, entonces, la campaña e incluso el discurso y los mensajes han sido bastante generales, de tal manera que no han tenido muchas veces un gran impacto comunicacional dentro de la población, más la gran alternativa, evidentemente, que tenían respecto de los candidatos. Entonces, ese tiempo no ha permitido tener un mejor posicionamiento también del candidato, salvo quienes ya han tenido algún protagonismo político, y claro, ellos ya han tenido la ventaja de ser un producto posicionado, y en un marketing conocemos como que la mejor manera de vender es un producto posicionado a un producto que recién está siendo conocido. Sin embargo, otras herramientas, seguramente, hablando del tema de marketing, han sido más posicionadas y más explotadas en ese sentido. ¿Cuáles han sido? ¿Qué es lo que más se ha visto en esta campaña? Bueno, en principio se ha hecho o se ha apuntado en una gran incidencia en las campañas a través de las redes sociales, se ha explotado mucho mejor, vi que hubo también una gran participación dentro de la franja electoral y muchos han podido colgar esos videos y poder reproducirlos además dentro de sus plataformas de comunicación a través de las redes sociales, algunos han empleado las campañas de tierra de manera más organizada, porque de hecho ya tenían también experiencia en campaña muchos de los candidatos o de los asesores de estos candidatos, y han podido organizarse en redes, básicamente, tanto en tierra como a través de estas plataformas de internet que les han podido también dar una mayor visibilidad. Definitivamente la tecnología, todo lo que permite, ¿no? Llegar también a los jóvenes, y ya no solamente los jóvenes, porque también las personas adultas, mayores, ya están conectadas en las redes sociales, es una importante herramienta también. Bueno, también nos gustaría abordar el tema de la valla electoral, una preocupación menos para los partidos políticos, sobre todo en estas elecciones congresales. Sí, les cayó el salvavidas, ¿por qué? Porque muchos partidos políticos tenían el inconveniente en donde iban a tener un problema justo con la participación de sus partidos políticos como organizaciones para las siguientes elecciones, pero en vista evidentemente de la rapidez de la convocatoria del proceso electoral, que no es un proceso normal, es una elección extraordinaria y complementaria. Se tuvo a bien, tuvieron a bien, pues los organismos electorales, apoyarlos con este tipo de permisibilidad para poder finalmente participar en las siguientes campañas electorales, pero lo que nos va a llevar finalmente a poder tener un mayor número de organizaciones políticas por las cuales votar, ¿no? y probablemente tengamos una lista mucho más larga de la que tenemos ahora. Efectivamente, y bueno, vamos a ver ya qué es lo que ocurre también en los próximos procesos. Senso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta cobertura especial. Gracias a ti. Buen día. Bien, amigos, vamos a seguir.